Hola mis hermosas, el día de hoy vamos a realizar un conjunto precioso color lila tenemos por acá la tela previamente cortada guiándonos del patrón el patrón tiene un aumento, este aumento va a ser de 3 centímetros para la parte delantera en la cual vamos a colocar botones y ojales la parte delantera lleva esa abertura son dos piezas para la parte delantera acá las tenemos y para la parte trasera tenemos una sola pieza con el doblez de la tela por acá como indica el patrón vamos a realizar este diseño al final del video vamos a visualizar con más detalles el patrón, la realización del patrón este precioso conjunto lo vamos a realizar con tela en algodón, rígida, color lila y también es importante destacar la edad, es para niñas de 2 a 3 años vamos a iniciar con los tirantes antes de unir las piezas buscamos por acá los tirantes, las medidas se encuentran en el patrón tenemos dos piezas, ya que van forrados dos piezas para cada lado y en cada lado de los tirantes vamos a colocar dos franjas como farallau son unos tirantes muy bonitos como se observa acá en la imagen lleva un detalle muy especial así que presten atención estas dos franjas que vamos a utilizar acá las tenemos, vamos a realizar el overlock en ambos lados acá está la otra franja también podemos realizar el largo de nuestra preferencia dependiendo de la cantidad de ruche que queramos obtener y el ancho que vamos a utilizar va a ser aproximadamente de 3 centímetros vamos a realizar una puntada alta justo al centro para obtener unos ruches a la medida del tirante recuerden realizarle overlock por los lados, luego la puntada alta justo al centro en las franjas para los ruches hemos realizado la costura, fíjense que precioso nos queda acá los tenemos la costura de los ruches lo realizamos un poco hacia un lado no tanto al centro sino a un lado para obtener este resultado fíjense ahora vamos a encarar estos ruches hacia la parte interna del tirante así, recuerden que alamos el hilo al tamaño del tirante como pueden ver es muy fácil encaramos estas partes podemos colocar alfileres podemos realizar un pespunte con hilo y aguja para que no se muevan y luego colocamos sobre ello la parte principal de la otra pieza del tirante realizamos costura en ambos lados para luego voltear de este lado también, hemos realizado la costura por todo el orillo del tirante recuerden que encaramos partes principales porque va forrado y en cada lado le colocamos el farolabo, así nos va a quedar fíjense que bonito acabado, podemos planchar para obtener mejores resultados también podemos realizarle un pespunte por los lados para que quede más bonito y vamos a voltear con ayuda de la tijera, así, poco a poco vamos a voltear acá están fíjense que bonito y que fácil es un detalle muy bonito que tiene este top los tirantes tiene faralados y está completamente forrado luego de obtener los tirantes así como lo hemos realizado vamos a ubicarlos en el top por acá tenemos el top vamos a colocarlo primeramente en la parte trasera que es la que está completa ahí se está vamos a dejar un espacio por acá aproximadamente de un centímetro antes de llegar a la curva de la sisa así lo vamos a colocar sobre el top de la parte trasera le vamos a colocar el refuerzo el refuerzo lo tenemos acá lo cortamos exactamente igual que la parte que la figura de la parte superior vamos a realizar un corte en curva por acá este va a ser el refuerzo para la parte trasera así cortamos exactamente la figura de la parte superior y vamos a colocarlo sobre los tirantes para que nos queden atrapaditos allí quede forrado y con un mejor acabado vamos a realizar costura por sisa parte superior y la otra sisa costura recta hemos realizado la costura por acá atrapando así los tirantes en la parte de la curva de la sisa vamos a realizar unos pequeños piquetes para que a la hora de voltear no nos quede amontonado pueda ser un poco más flexible y quede más bonito unos pequeños piquetes sin llegar al hilo muy bien ahora vamos a colocar los tirantes en la parte delantera por acá tenemos las dos piezas recuerden tenemos dos piezas para el refuerzo y dos piezas para la parte delantera recuerden que va abierta porque lleva botones y ojales vamos a colocarlo así dejando un centímetro antes de llegar a la sisa también de este lado lo fijamos por acá y sobre los tirantes vamos a colocar también el refuerzo este refuerzo queda un poco más largo así también del otro lado muy bien antes de colocar el refuerzo vamos a realizar una costura con overlock por esta abertura por todo el orillo realizamos costura con overlock luego vamos a colocar acá en esta parte un pequeño doblez hacia la parte externa sobre ese doblez de dos centímetros vamos a colocar el refuerzo acá realizamos costura recta cortamos el sobrante del refuerzo del otro lado igual realizamos un doblez así sobre este doblez realizamos colocamos el refuerzo y realizamos costura en la parte interna luego voltear nos va a quedar un bonito acabado acá lo tenemos realizamos también los cortes para que al voltear nos queden más bonitos los piquetes así nos queda luego de tener este doblez así vamos a voltear fíjense para que nos quede en la parte interna el refuerzo así recuerden planchar para obtener mejores resultados también de este lado al voltear nos queda atrapadito el refuerzo muy bien también vamos a voltear esta parte de la parte trasera acá está el paso siguiente es cerrar laterales vamos a extender esta parte del refuerzo y el lateral para realizar costura recta y overlock por acá también del otro lado extendiendo extendiendo refuerzo colocando juntas las costuras costura recta y overlock hemos realizado la costura cerrando así laterales fíjense que bonito queda ya unimos parte trasera con la parte delantera ahora por todo el orillo del refuerzo vamos a realizar costura con overlock y también overlock en la parte del ruedo luego realizaremos un pespunte una pequeña costura por acá por la sisa luego de realizar esas costuras fíjense que al cerrar cómo nos va a quedar vamos a colocar de este lado unos botoncitos del color tamaño y figura de nuestra preferencia vamos a colocar tres una misma separación una misma cantidad y de este lado vamos a colocar tres ojales de forma vertical vamos a realizar esa costura acá lo tenemos fíjense qué bonito nos queda realizamos el overlock por todo el orillo del refuerzo realizamos el ruedo costura con overlock doblamos un centímetro también realizamos pespunte por la sisa y por todo el contorno fíjense también planchamos la plancha nos permite obtener mejores resultados colocamos botones y ojales este es el top ahora vamos a trabajar con la parte inferior de este lindo conjunto este outfit para niña color lila recuerden para niñas de 2 a 3 años estamos utilizando una tela en algodón rígida acá tenemos las piezas para la falda las medidas se encuentran en el patrón recuerden acá las tenemos luego de tener los dos rectángulos vamos a realizar un pequeño corte acá de un centímetro para obtener esta pequeña inclinación si no podemos hacerlo no hay problema podemos colocarlo completamente rectangular realizaremos costura en los laterales costura recta y overlock y overlock para el ruedo lista la costura de laterales fíjense costura también con overlock por acá para esta parte en la parte superior le vamos a colocar una franja de tela la misma tela por acá la tenemos tiene la misma medida de ancho que la falda vamos a cerrar esta parte por acá para luego introducir una banda elástica no va a funcionar como apertina esta banda elástica mide 2 centímetros de ancho y el aro que vamos a utilizar es de 44 centímetros acá las tenemos tomen nota de las medidas para que le quede igual este conjunto pueden realizarlo con cualquier tipo de tela color estampado a rayas lunares queda precioso con cualquier tipo de tela unimos los extremos por acá muy bien hemos realizado costura por acá formando un aro para la cintura también realizamos la costura de los extremos o de las puntas del elástico luego de realizar esa costura vamos a abrir estas así para colocar el elástico para abrazarlo vamos a doblar justo a la mitad podemos planchar introducimos dentro de ese doblez el elástico bien pegadito al doblez y vamos a realizar costura recta sin pisar el elástico por todo el contorno deslizando el elástico muy bien hemos realizado la costura atrapando el elástico fíjense que bonito nos queda ubicamos la costura de la unión la tenemos por acá y vamos a realizar una marca justo a la mitad del doblez de la falda acá la tenemos vamos a realizar un pequeño piquete por acá esto nos va a permitir distribuir bien los ruches que nos va a permitir obtener el elástico vamos a colocar la costura con el piquete vamos a dejarla hacia la parte trasera de la falda vamos a ubicar la mitad así la colocamos juntitas colocamos alfiler y vamos a realizar costura recta y overlock por todo el contorno sobre la costura que realizamos previamente realizamos costura recta y overlock hemos realizado la costura fijando así estos preciosos ruches este elástico en la parte superior de la falda acá la tenemos muy bien vamos a ubicar la parte principal sexta miren que bonito va quedando aún nos falta un detalle adicional por acá tenemos una franja de tela es una franja que está dividida en dos es larga podemos medir la parte del ruedo para realizarlo tres veces el mismo largo vamos a realizar unos ruches vamos a realizar overlock en ambos lados de estas franjas para unirlas y realizar una franja larga vamos a indicarte la medida de la franja tiene un ancho de 102 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho ambas miden exactamente igual unimos los extremos y realizamos sobrelo en ambos extremos para fijarla allá en la parte inferior del ruedo muy bien hemos realizado la costura uniendo ambas franjas acá las tenemos realizamos una franja larga con overlock en ambas partes parte superior y parte inferior esta costura vamos a dejarla hacia el lateral vamos a realizar una puntada alta por acá para obtener unos ruches y fijarla acá en la parte del ruedo de la falda vamos a realizar esa costura hemos realizado la costura puntada alta en la parte superior alamos el hilo a la medida de la parte del ruedo fíjense fuimos alando obteniendo estos preciosos ruches así lo distribuimos bien por todo el contorno para colocarlo acá en el ruedo y lo vamos a hacer así vamos a colocar ubicando la costura de lateral con la costura de lateral de la falda sobre esta falda subiendo aproximadamente centímetro y medio vamos a ir ubicando este precioso faralado por toda la parte del ruedo pendientes de las costuras de laterales que nos queden juntas esto nos va a permitir obtener un mejor resultado vamos a realizar costura sobre la costura que acabamos de realizar la puntada alta costura recta hemos realizado la costura colocamos este precioso faralado estos ruches en la parte del ruedo para obtener este resultado tan hermoso esta falda color lila para niñas de 2 a 3 años vamos a combinarla con el top acá lo tenemos el top también tiene unos ruches lindísimos en los tirantes este es el proyecto del día de hoy ahora lo más importante los patrones vamos a verlo a continuación recuerden que pueden realizarlo con tela rígida y tela stretch quedará también muy bonito acá tenemos el patrón recuerden que para realizar este diseño vamos a ubicar un plego de papel para trazar los márgenes línea horizontal y línea vertical para colocar las medidas colocando un punto de partida acá en la unión de las dos líneas de este punto vamos a medir hacia adentro 7 centímetros y colocamos un puntito del punto inicial bajamos 12 centímetros colocamos un puntito por acá podemos colocarlo más largo es un top puede ser esta medida o más largo a nuestra preferencia hacia adentro medimos 12 centímetros trazamos línea recta colocamos un punto y en el lateral subimos 7 centímetros colocando un punto por acá unimos estos dos puntos con línea curva para la sisa esto es parte trasera con el doblez de la tela por acá hacer una pieza parte trasera recuerden que le vamos a colocar el refuerzo también con la misma figura de la parte superior para la parte delantera vamos a realizarla exactamente igual solo que un aumento de 2.5 centímetros a 3 para el estirante vamos a cortar dos franjas de 23 por 5 centímetros para la falda vamos a cortar dos rectángulos de 48 por 25 centímetros cada uno y para el vuelo o el faralado en la parte superior va a tener un ancho de 8 centímetros y el largo puede ser tres veces el tamaño del contorno del ruedo a nuestra preferencia mientras más larga más ruches vamos a obtener las medidas se encuentran del elástico en el tutorial este precioso diseño para el día de hoy es para niñas de 2 a 3 años que se encuentran las medidas de 2 a 3 años Gracias.